¡Aquí estamos! ¡Un nuevo vídeo de... ¡El FIFA 23 ya ha salido al mercado! Y bueno, pues hoy vamos a hacer el primer vídeo de FIFA 23. ¿Estamos en español? ¡Claro que sí! No lo voy a hacer en chino, es obvio. ¡Dios! Yo pensaba que iba a ser otra cinemática, ¿eh? Es que ya parece la de Sanker. Teniendo el juego, ¿vale? En la normal edición, no en la última. ¡Hostia! A ver, si esto es... ¡Oh, no! ¿Telcy? ¿Telcy parió? ¡Ah, no! Gente, si veo 5 likes, hago un vídeo estrenando a chicas en FIFA 23, que como es el primer año de la historia que aparecen, pues igual os gusta. Bueno, una cinemática, ¿no? Oye, ¿esto cuánto va a durar? Centro de entrenamiento. ¿Se lesiona tu guía para pasar el ejercicio de entrenamiento? Vale. A ver, mi guía... A ver, es que me apenas estafo al Madrid, por eso tengo dos, pero él no sabrá explicar los mejores chicos. Bueno, no puedo hablar en español, no. ¡Ah, no! No. Espera, 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 espera. Eh... A ver si llevan mis controles. Sí, sí. A ver qué nivel me dicen que tengo. Yo, en principio, juego bien en clase mundial, ¿vale? O sea, en clase mundial, ya es leyenda, pero... Venga, las entraditas, ¡ay, al partidito! Esi, esto va a ser... Dicen que va a haber mucha más iluminación en el sésped. Yo no la veo, de momento. Es versión PS5, ¿eh? Que no me hayan estafado. Bueno, que no nos interesa a nadie en la este. ¡Hijos! Se ve mucho más lejano que en un sésped. Brillante, eso sí, que no me enfaden como en el FIFA 21, que era todo mentira. ¡Eh, esto es para nubes, tío! Lo del pase. Bro. Escucha. Esto no lleva... Ah, sí, 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 lleva. Lo que pasa es que es un poco... Está más cambiando. ¡Joder! Esto se pasa fatal. No, nada más. Vale. Voy a tener un espacio. Yo en principio se iba a pasar en Mbappé, pero... No, 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 no. No, espera, ahí, 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 ahí. ¿Aquí, mí? ¡Ah! Es que se juega muy raro en FIFA 23. Esto es muy raro, tío. Aunque si te acostumbras, mola. ¿Qué es esto? ¡Hala! Yo le he tirado mucho más antes, tío. Es que ni se ha tirado, ¿verdad? Esto no lleva ni... Vamos, ni parecidos controles. Ni aunque tú quieras. ¡Que sí, que no soy básico, que me estáis liando! Por favor, gente. ¡Gente, ayudadme! Que me... Que no se puede correr. Gente. Estoy rayadísimo. Vamos. Así es normal. Bueno. Espérate. Y así... Es... Corriendo... Hostia, es que... Es que se ve mucho más lejano, bro. Esto es una mierda. Parísim de... Corre más Nuno Mendes que Mbappé. Falsísimo. Pero bueno. Esa es la mierda. Ah, a ver. Ay, tío. De verdad, me está liando mucho. Pero muchísimo. Bro, 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 bro. Esto es rayada, eh. Tío, así me van a poner en principiante. Marco, que ya llevamos media hora de partido. Que esto va rapidísimo. Bueno, es el partido base también. Si eso es de normal, pues va a mierda. Prefiero FIFA 22. Aunque la iluminación mola, eh. Chicos. No, tío. Esto... Bro, escucha que cuesta todo mucho más. Hay el Alexander, tío. Cuánta mía tiene. Venga, Messi. Tío, dale. Vamos. Esto es fatal. Me van a poner en novato. O en la dificultad que sea. Pues yo me pondré en leyenda. Lo que no sé es el partido que estoy haciendo. A ver, decirme en qué dificultad estoy. A ver. A ver si se puede poner. Ajustes de juego. No. No se puede, tío. Ah, mierda. Pero digo en serio. Hay muchos controles nuevos. Que no me pongan en serio que ahí entonces me cabrean. A ver si ya no. El Mbappé tiene un tiro, tío. Que no se lo merece. Pues espérate el Benzema. Es que está esto... Yo creo que está en principiante o va subiendo la dificultad o algo. Pero esto... Mira la gente, eh. Dios, eso mora, eh. Eso es nuevo. Luego ya no quitaré la reta. Me estoy motivando con el equilio en este tío. Nos gula. Me vuelto a la bicha. A ver. Tres likes este vídeo. Sé que son pocos, ¿vale? Pero luego va a merecer la pena para no exigiros. Y... ¿Cómo se llama? Hostia. Vale. Tres likes este vídeo. Y subimos modo carrera. Con un equipo que tengo planeado. Que tengo ya su equipación y todo. Para... Se sale con la suya. ¡No! ¡No! ¡Iffy! Hostia, que nos van a empatar, es que... A ver, me tienen que quitar esto de básico, tío. Estoy sufriendo. Estoy sufriendo. Me quiero quitar todo. A ver. No. ¡Uno, solo que poco! Además, yo creo que esto era en principiante. Si este nivel te parece demasiado fácil o difícil, o no es que... Aficionado. No, 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 no. Claro, es por las flechitas, eso. No, vale. Iniciar. Hostia, esto suena... Gente. Mi configuración, no. Leyenda. Clásico. Real Madrid. Gente, no sé qué está sonando, pero suena... Un huevo. A ver, Real Madrid. Ahí está. No, por favor. ¡No! También base no me gusta. Bueno, yo no sé si envuelta esto... A ver, personalizar. Eso es lo primero. Segundo. ¿A quién le gustan? Contrares básicas, vale, pero... No digo eso, digo... No me entienden los de A, tío. No me entienden los de A, tío... No, no, no. esto estoy grabando el 30 de septiembre creo que se va a publicar el 32 o el 33 vale juega champions league partido clásico mejor sí la madrid barça piso los días a ver qué equipa tengo yo lo quiero estrenar por casemiro al ser 84 no te hagas a hablar subido hoy mis ojos y bueno yo creo que a pasar la habían subido y venga que me la suda madrid es el mejor y no no hay otro benzema noventa y uno dios el vinicius chaval el vinicius vale bien ahora ya no está lo del pase por eso juego bien ¿entendéis? el chaval el vinicius salió el vinicius que sí que no me da miedo robert no me da ahí está fuera del juego offside que no se ha notado pero me da igual offside no los no tío joder hostia que no ni da aún no se podrá jugar con lo mundial no creo Creo que hasta el Día del Mundial no se puede. ¡Ojo! ¿Quién es? Vale, era offside, eso sí. Voy por un poquito. Ahí está, el mejor portero del mundo, tío. ¿Cómo le van a meter? ¡No! Vinicius está haciendo un mal partido. O sea, al principio ha hecho genial, pero ahora... A ver, se notan sus stacks, también lo digo. No, 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 no. ¡Joder, chomení, pero ayuda! ¡Joder! Soy leyenda de gente, no, no. Corre, a la OGAN hay que pararle. Es que igual hasta se sube hoy el vídeo ¿Entendéis, gente? Porque igual hoy tiene más visos ¡Toloban! 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 ¡Hala! ¡Carvajal! ¡Bua! Madrid contra Pedri Le van a Madrid ¡No, tío! Es que me están pillando con Vinny Fuera de juego todo el rato, tío Con un tío que corre más que Mbappé Igual tiene 92 de ritmo Y Vinicius ¡95 más 4, 99! A ver, es normal, ¿eh? Parece que hay que quedarse quietos Y el Vinny se ha costado de bailar A ver ¡Qué buena presencia está teniendo! A ver ¡No! Además suena a la radio en el mundo ¡Hala Pedri, tío! ¡Pedri de mierda! Joder, cómo no tiene té 2021 lo hizo genial Pero ahora no El que por culpa es el mayor ganó ¡Sas! ¡Es que es! ¡Tío! Nos están bailando ¡Vinicius! ¡Vinicius! ¡Que tú no puedes! ¡Que tú no puedes conmigo! ¡Ahí estamos! ¡Viva! Como en la vida real Apurándoles Martiéndoles Ganándoles Que le vamos a ganar ¡Hostia! No había mirado cuánta media tenía Rodrigo A 81 Ancho y no Bueno Y si lo miré Lo miré a su youtube El Vinicius se merecía el 89 de media En 86 Pero bueno Es que tampoco se me puede subir mucho más A ver Ok, aquí No, tío Panitas, aquí está El nuevo Real Madrid Con Vinicius Como Romando A ver A ver A ver A ver Loela Esto Que os he dicho Que le iba a hacer Ah, el gol esperado Lo que he pensado Que iba a hacer O sea Lo he hecho genial Del nuevo Anesto A ver ¡Ah! Tío Es que Vinicius Contra todo el equipo ¿No? Se los he hecho encima Ese es Es que se parece mucho de cara O sí que es Da igual A ver Se puede mirar Que igual es de esto El 6 Da igual Bueno Que siempre sabemos Que el Madrid Es el mejor Venga, venga, venga Me lo he tocado Vale Muy bien Marvy Ah, ya está El partido A ver A mí me está molando Este FIFA 23 La verdad Es que Las medias Están genial Como deberían de ser Yo creo Eh, luego También O sea Cortó a 90 También Tiene ese Obviamente Eh, bueno Son gente Que se lo ha corro Todo el año Y al final Ha tenido su recompensa En el FIFA Luego está como Messi Que es la única Pega que pongo Que podrían haberle Puesto 80 de media La verdad Con el año de mierda Que le han puesto Que a Borja Iglesias Le ponen 80 Y a Messi 91 A Ronaldo 90 Lo podrían haber Mantenido en 91 Tampoco ha hecho Un muy mal año Ha metido 24 goles Y ha sido Nominado al Balón de Oro No como Messi Que ha metido 11 Y no ha sido nominado Pero Bueno Luego En otro vídeo Si queréis Hacemos El Ultimate Team ¿Vale? Cosas así Este año Va a ser muy Esto Ah, era Memphis El 6 A ver Gente pues ¿Qué queréis que os diga? O juega El último FIFA de la historia Ojalá hubiera Pero bueno Ya tenía una enorme saga Que ya tengo casi Y todo Ay, no, 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 corre Saca Saca de ahí Vini, vini A ver A ver A ver Oye, Manolo, que ya sé que eres culo, ¿eh? No van a estar tranquilitos. Se van a estar tocando los cojones, ¿por qué lo digo yo? Se subestima al Madrid mucho, pues luego les manda a callar. ¡Bensemara! ¡La pelota de Bensemara! ¡Hala! Bueno, que golazón propia, tío. A ver, es que Courtois al final te sustituye. Que por cierto, ¿cuánto a medio tenía el portero? ¿Lunín 75? Pues ya la han bajado, ¿eh? La han bajado por la jugada. ¡Nada, tío! ¡Hostia, los nuevos centros! Yo quiero que me hagan un penalti, si no, lo haré esto para que lo veáis. A ver, gente. ¡No, no, 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 no! Un IFE, chicos. Aquí. ¡Venga, hay que ganarlo! ¡Aquí va Rodrigo! ¡No! ¡Tío! Podría haberse entrado. ¡Tío! ¡Oh! ¡Qué horror! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, esta hay que ganarlo! ¡Corre! ¡Hostia, pero dentro de pocos días es el balón de oro, ¿no? ¡No, chicos! Me lo pensaré si dais 10 likes. Me lo pensaré, o sea, no lo confirmo, ¿vale? Que... Esto. O sea, 5 likes de Shunker, 3 likes de modo carrera, y 10 si queréis que haga una retransmisión al balón de oro. Se lo va a llevar Benzema, pero bueno, como injusticia, como el año pasado, que se lo llevara Lewandowski igual, ¿te imaginas? Estaría rayadísimo. La gente en el chat del balón de oro, ¿qué cojones? En italiano, en japonés, en... Yo sé que sois capaces de todo, chicos. O sea, tenemos un canal que no es como al principio que si pedía 4 likes... O sea, 4 likes, perdón, 2 likes, estaba contentísimo con vosotros, y también pedía más visualización. Ahora tenemos un canal más exigente porque ya... A ver, llevamos tiempo y ya nos conocéis más. A ver, Rüdiger. ¡Rüdiger! Lo voy a sustituir. Sustituición a Rüdiger. Y Valverde por Modric, que está cansadito. A ver... Gente, a ver, quedan 10 minutos. Un, dos, tres ya estaría muy bien, ¿eh? Pero a ver, vamos a intentar empatarlos. Y así podemos hacer penaltis. Venga, va, hay que concentrarse. No, no, chicos, no. Vinicius la ha cagao en el bote de colata. Eso va a pasar, pero en la vida real. ¡Qué cosa! No, 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 no. No nos volean, ¿eh? Venga, corre, corre. ¡No! ¡Véncela! A ver, aquí... No, 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 chicos, 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 esto es muy feo, ¿eh? ¡No! ¡Dios! Está un... Esto es muy favorable. 85% de probabilidades de que el Barça gane hoy. 15% de probabilidades de que el Madrid gane hoy. A ver, no tenemos posibilidades porque... Tener en cuenta que... Tener en cuenta que... También... Eh... El Madrid siempre está al final mejor que los otros. Así que hasta el final... ¡Hasta el final! No, 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 no. ¡Eh! ¡Salta! Bien, 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 bien. Salía, salía, salía. Pardísimo. Chicas, árbitras, eso es nuevo. No, 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 no. Pero no. Tristemente... Se puede decir ya que vamos a perder. Porque el FIFA es muy rápido, tío. Pero con un partido real, pues, no, teníamos probabilidades. ¡No! Es con un 5-4-1, tío. Odio este juego. ¡Ya! Venga, Pedri, joder. El gol de la tristeza. Nada, tío, no, 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 no. ¿Quién ponía eso y eso? No, en el Camp Nou ha sido hoy un día increíble. Ya está. Nos la fue en ahí. Hemos mamado, pero bien, ¿eh? Ahora, lo último que falta, los penales. ¿Qué es el Campo de Entreno? No, 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 no. A ver. No, está muy raro. Esto no era como antes, ¿eh? Desde ahí, un penalti. Yo voy a fallar todos, ¿eh? Me cojo. ¡Hala! A ver, a lo 3. No. ¿Lo veis? Último. ¿Qué dices? Venga, último. Vamos a hacer una falta. Vamos a hacer un típico tonto estirano. Lo he fallado. ¡Ah! Bueno. Último. Perdón. Ahí estamos. Courtois, ¿qué parece el peor portero? Aquí. A ver, ¿qué pasaría si eso que aparece ahí estuviera en nada? No. Sí, a lo mismo. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Darle like! ¡Suscribiros! Y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!